Primera cesta del día, ya bañada, comida, cositas lindas. Y me llegaron más fotos, miren esta belleza. Los voy a poner en mi cuarto en orden, compromiso, matrimonio y embarazo. Estoy muy orgullosa de mí misma, miren lo que hice. Yo solita lo armé, lo monté. ¿Qué tal? Christy, you should be proud of me. Ahora me hace falta ver cómo le quito esas arrugas. It's play time. Go to your mommy. It's you, it's you, it's you. It's you, it's you, it's you. It's you. It's you. It's you. Ya se bañó, ya tomó su siesta antes del último tetero y aquí estamos relajadas, a punto de tomarnos el último tetero y a dormir hasta mañana. Y hoy, Oriol siempre está cuidando a Luna. Créanme que yo, como muchos de ustedes, sufrí mucho de tener a un perro cerca de una bebita recién nacida. De hecho, cuando llegamos a la casa del hospital, yo estaba muy angustiada porque Oriol es muy apegado a mí. Y dije, bueno, a lo mejor se pone celoso, pero ha sido todo lo contrario. Cuida a Luna en todo momento, no la desampara ni de noche ni de día, pero yo, por lo menos, no me descuido, no me confío. Bueno, al final ellos son animalitos y a lo mejor un día se enojan por cualquier cosa y obviamente uno tiene que tener cuidado. Pero, por ejemplo, yo creo en que hay que inculcarle a nuestros hijos también a que respeten a los animales, a que no les jalen el pelo, a que cuando estén comiendo no se les molesta. Así que, bueno, hay cositas que uno tiene que ir también enseñándole a ellos para que cuiden a los perros y que no haya ningún accidente. Pero también confío plenamente en que son los mejores amigos de nosotros. Son lo máximo. Los amo. Ok, les voy a mostrar en lo que duermo a Luna, ¿ok? Esto es con lo que ella duerme toda la noche. Ya les voy a mostrar. Está difícil porque la estoy cargando a ella, así que, pero bueno, vamos a ver cómo les muestro. Buenas noches. Qué duerman. Estas uñas, estas no rincales. Gracias.